Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va? Yo estoy aquí flipando, boquiabierto, después de leer la noticia que acaba de salir hace prácticamente unos minutos. Me ha impactado tanto que digo, mira, tan solo es una noticia, pero me parece tan impactante que la tengo que subir al canal ya mismo. Primero de todo, voy a presentar el gameplay, porque evidentemente la partida no es mía, la partida es del señor Black. Es un chaval que tuvo la posibilidad de ir a Alemania, como otros youtubers, y allí pues entre otras muchas partidas grabó esta. Se la he pedido prestada, me la he dejado y por supuesto tenéis su canal en la descripción para pasaros. Muchísimas gracias tío, es una partida del mapa de Asten con fusil de asalto HBA3 creo que se llama, mata como la hostia, mira reflex y silenciador. Y paso de presentaciones porque Activision da un tiempo limitado a los gameplays y al final no me va a dar tiempo a comentar esta gran noticia. Así que chicos, sin más dilación, os dejo el vídeo de donde ha sido extraída esta noticia y después pasamos a comentarla. Pero también entendemos que algunos jugadores quieren volver a un estilo más tradicional, así que habrá una playlist tradicional donde puedes jugar Team Deathmatch, Domination, Capture the Flag y otros sin Boost Jump, sin Exo. Así que tú y tus amigos que quieran jugar de esa manera, tendremos una playlist solo para ti. Pero, ¿qué cojones? Para la gente que todavía no lo haya entendido, porque bueno, no domina el inglés como yo, os la explico rápidamente. Básicamente, eso es una entrevista que le ha hecho un señor a los cofundadores, a Michael Coundry, el otro no me acuerdo de su nombre, lo siento mucho señor, o sea, no me acuerdo de tu nombre. El caso es que dice que en el multijugador van a tener una lista de partidas aparte que entienden a los jugadores que están acostumbrados al Call of Duty tradicional, donde se va a poder jugar duelo por equipos, dominio, capturar la bandera, etcétera, sin los nuevos movimientos de doble salto, deslizamiento, sin las exo habilidades, LOL. Yo cuando he visto esto, chicos, me he quedado totalmente alucinado, porque en este juego ya nos estábamos acostumbrando tanto al este futurista, a todo lo nuevo que han incorporado, y ahora de repente nos sueltan así, en un vídeo por ahí perdido, el cofundador, que vamos a tener una lista de partidas en multijugador, donde nos va a dar la opción de jugar al Call of Duty como hasta ahora lo hemos conocido. Yo me he quedado totalmente flipado, y sigo flipando, o sea, me parece tan trambólico esta noticia, o sea, quieren tener a todo el mundo contento, y primero nos han vendido tanto el futuro, y ahora resulta que vamos a tener una lista de partidas normales. Lo siento chicos, no puedo opinar más, porque ya os digo que Activision deja un tiempo limitado en los gameplays, pero bueno, quiero abrir un debate en los comentarios, quiero que me digáis todo esto que os parece. No sé si alegrarme tantísimo de decir que vamos a tener ahí como dos tipos de Call of Duty, o decir, joder, yo tan solo quería el futuro, no lo sé, o sea, ahora mismo estoy hecho un lío, y todavía sigo flipando. Espero que os haya molado mucho el vídeo, dejar un like, pasaros por el canal de Black, y nos vemos en el siguiente. Adiós.